¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a escribir? Hola, soy Mayelin Hernández, psicopedagoga, especialista en dificultades en el aprendizaje y problemas emocionales. Voy a estar hoy contestando a esta pregunta, ¿qué nos enviaron a Somos Mamás? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a que aprenda a escribir? Pues bien, aprender a escribir es una habilidad compleja que requiere de madurez. No solamente cognitiva, sino a nivel motriz y emocional. Para que tu hijo aprenda a escribir, debe primero tener bien desarrollada su motricidad fina. Por lo cual te recomiendo que realices ejercicios de grafomotricidad muy importantes y que favorecerán la coordinación motriz de tu hijo. También es importante que no lo presiones, apóyalo en todo momento y deja que aprenda esta habilidad poco a poco. Enseñale las letras, léele todos los días. Es importante también que utilices materiales como plastilina, como arena, masa, para estimular toda la parte motora de tu niño. También aprovecha todas las oportunidades para que escriba algo. Puede ser alguna receta, algún cuento favorito, una carta, algún familiar, alguna nota o simplemente las listas del mercado. Léele sus historias favoritas y ayúdalo a que las escriba. Respóndele todas las dudas que tenga. Enseñale las letras. Es importante que tu hijo conozca cada letra. Puedes empezar enseñándole las letras de su nombre para que aprenda a escribirlo. Pero sobre todo y lo más importante, enséñalo con mucho amor y respetando su tiempo de aprendizaje. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta, la puedes realizar en los comentarios. O visitarnos también en nuestra página web de Somos Mamás.